con respecto a lo que está sucediendo. Y acá tenemos a su protagonista, quien nos contó a través de las redes algo de lo que pasaba. Natalia Ferrero, el aplauso para ella. Hola, Nati. Nati. ¿Estás bien? Bien. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por darme el espacio y siempre abrirme las puertas. No, por favor. En estos momentos hay una... Ya plantada una denuncia. Sí, estoy llevando adelante acciones legales y es difícil explicar, ¿no? Pienso que para el que escucha esto, ve el comunicado que saco en Instagram y en TikTok, entender 10 años de muchas cosas que pasaron. Ustedes, a ver, para hacer un resumen rápido, ¿ustedes 10 años tuvo la banda? Claro, desde el 2014 que empezamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, pero se disolvió, ¿cuánto va a ser? Y hace unos meses... Nada más. Bueno, yo puse con una profesional de testigo porque nosotros fuimos muchas idas y venidas y en determinado momento, como teníamos muchos problemas de diálogo, yo sugerí poner a una coach. Pero pará, ¿por qué se separan en malos términos? A ver, nos separamos porque no nos ponemos de acuerdo en cómo llevar adelante el proyecto. Si bien somos un gran equipo laboralmente, ¿no? Artísticamente nos llevamos muy bien porque son muy buenos músicos, buenos productores. Desde ese aspecto yo los admiro mucho, pero humanamente o moralmente o valores no los compartimos. Después de eso te enterás lo que pasaba con el título. Claro, eso fue en invierno del 2023. En diciembre, me pasa que el 24 de diciembre, Luis, regalo de Navidad. Qué linda fecha. Regalo de Navidad. Me iba a ir Nochebuena con mi familia a cenar y me llega un mail como que me habían sacado de la casilla, mano arriba, oficial, arroje mail. Entonces les mando enseguida un mensaje. Chicos, si ustedes hicieron esto, por favor avisen si cambiaron la contraseña porque voy a pensar que nos hackearon. ¿Nunca te contestaron? Grillo. Pará, ¿y cuándo te enterás que el título está a nombre de ellos? No, bueno, eso fue hace muchos años, ¿no? O sea, nosotros empezamos como una banda, digamos, familiar. Estaba mi hermano que tocaba la guitarra o un amigo de mi hermano que tocaba el bajo y los hermanos Rabaquino que también tocaban instrumentos dentro de la banda y además producían. ¿Y vos eras pareja con uno de ellos? Y yo fui pareja durante 10 años con uno de ellos. Que nunca lo cuento, nunca lo conté en ninguna... Viste que vine acá un montón de veces y nunca dije eso. Porque yo soy cero... Nada, esto de armar un poco de polémica, me parece que no. Pero realmente si ahora estoy expresándome es porque ya pasaron todos mis límites. Claro, legal y moralmente. Entonces ya, viste, cuando... Digo, no puedo no expresarme. En estos últimos días, cuando vos a través de las redes contás, es más, sacás un video, ¿no hubo ningún contacto, nada? Nada, nada, nada. ¿No hubo una llamada, un WhatsApp? Nada, nada, nada. No. Y lo que yo quiero explicar es que yo hice un... O sea, en aquel momento, en el 2016, me enteré que habían registrado la marca a nombre de ellos dos solos. Que después me vengo a enterar que no fui la única. Con su banda anterior hicieron lo mismo, con Banshee. Bien, bueno. Salieron los hermanos Angeloro a apoyarme, a decir, a nosotros nos pasó lo mismo. Sí. Bueno, registraron la marca. Y yo mucho tiempo estuve reclamándoles con abogados, ¿no? Hasta que en el 2021 consigo que me hagan parte de la marca. Y al día de hoy tenemos un acuerdo que dice que los tres somos dueños de partes iguales de la marca, de los derechos discográficos de las canciones, que por fin pude tener los derechos como me correspondía, y también de las canciones. O sea, que es insólito. Y por eso yo pongo en mi comunicado, ¿qué les pasa? ¿Cómo puede ser que no quieren? Y no estoy yendo a una cuestión legal. O sea, yo te explico todo lo legal, pero esto tiene que ver con algo moral. Sí, no podés creerlo. ¿Cómo puede ser que me hagan... que tomen determinadas acciones para perjudicarme y no me dejen seguir cantando las canciones que... También, pero eso... Pará, a eso voy. Yo voy a... Bueno, vos sacaste una canción nueva. Yo saqué una canción nueva que se llama Cumbia Baby. Sí. En mi canal de YouTube. Me armé un canal. Dije, chicos, ¿no funciona lo nuestro? Bueno, cada uno por su lado. Me armé mi canal de YouTube, me armé mi canal de Spotify. Estoy invirtiendo sola, emprendedora de la música, todo yo, que es difícil. Y bueno, y a los tres días que subo el video me lo denuncian. Ellos. Claro, ellos. Pero como... Explícame, yo como muchísima gente que está mirando. Vos decís, me lo denuncian. ¿Pero qué es? ¿Qué hacen? Bueno, cuando vos denunciás en YouTube, cancelan el video, lo primero que hacen es lo bajan y después... Pero, Pará, ¿vos apretás algo que dice denuncia? Sí, sí, apretás algo que dice denuncia. Tenés que decir, soy el autor de esta canción. Pero no tenés que decirlo, tenés que comprobarlo. Tenés que comprobarlo, pero ante la duda te da de bajo el video. Primero se da de baja. Sí, tienen 10 días para ver si... Que todavía no pasaron, para ver si es así, si están haciendo acciones legales contra mí. Y ahí, si no hay, no existe ninguna prueba, suben de nuevo el video. ¿Se encarga YouTube o tenés que encargar a vos? No, no, se encarga YouTube, pero vos tenés que estar en contacto con YouTube constantemente, diciendo todo lo que hacés. ¿Y eso vos por qué te crees que lo hicieron? Bueno. ¿En revancha a todas esas peleas que vos le estás dando? ¿Con el nombre, con los derechos? Aparentemente, no sé, eso habría que preguntárselo a ellos por qué es que están haciendo esto. Pero sí, lo que sucedió es que en la canción Cumbia Baby había cinco segundos en los que yo digo llamame más temprano, bebé. Así empieza la canción. Esos cinco segundos que primero hay una norma que dice que vos podés poner una canción adentro de otra hasta ocho compases y no se considera plagio. Ocho compases. Pero estos fueron cinco segundos y es porque realmente la gente conoce mi voz, pero a veces no conoce mi nombre o no conoce mi cara porque yo nunca me preocupé por hacer mi marca personal, que es lo que estoy ahora entendiendo. Vos eso lo hiciste a propósito como carta de presentación. Exacto. Fue como una guiñada. Che, yo soy la que canta esta, pero ahora vamos con algo nuevo. Y me lo dieron de abajo. ¿Cuántos días van? Y van como cinco o seis días. Ah, ahora. Hace poquito. Sí, sí, sí. Fue hace muy poquito. Y después de que vos lo denunciaste públicamente en este comunicado, Nati, y también hiciste un video hablando del tema, ¿ellos se comunicaron contigo? ¿Aparecieron o siguen sin aparecer? Siguen sin aparecer. Así, silencio absoluto. ¿Intentaste comunicarte vos también a sus teléfonos personales? No, porque yo ya te digo, en diciembre intenté comunicarme. También les mandé un mensaje, sí, cuando me dieron de baja el tema, les mandé un mensaje también, como diciendo... Y no hay respuesta, ¿no? ¿Qué onda? Nada. No. No, supongo que se comunicarán los abogados, espero. O sea, mi próximo paso, que lo digo acá, es que voy a dar de baja los videos de mano arriba. O sea, odio esto, porque no puede ser que yo no tenga acceso a mi canal. Pero eso no te perjudica a vos también. Sí, pero ¿cómo puede ser que esta gente no se haga presente, me saque del mail y me saque la contraseña y el acceso al canal donde está mi voz y mi imagen? ¿Cómo te hace sentir hoy tener que decir a esta gente como que no la conocieras porque desde ese dolor nace, pero en realidad estuviste también 10 años en pareja? ¿Cómo vivís eso por dentro como mujer? Yo qué sé, la vida misma, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado una cosa así. Es como si fuera una separación de un matrimonio también, pero nuestro hijo es algo artístico, ¿viste? Pero es doloroso y durante mucho tiempo yo no logré hacer esto, de pararme acá firme. Y de verdad vengo con mucha humildad. O sea, no quiero, no vengo con aires de diva para nada, sino que simplemente a reclamar lo que siento que es mi libertad de poder seguir haciendo lo que vengo haciendo que amo hacer. A ver, ellos puede ser que quieran opacar tu trabajo porque ellos recomponieron la banda. Recompusieron la banda. Recompusieron. Y hay otra cantante que te suplanta. Bueno, eso es lo que me está llegando. Me llegan videos de personas que, no sé, fiestas de fin de año y qué sé yo, donde están ellos cantando con otra persona. Yo la persona, alguien me dice, es esta persona, la llamo. La ubicabas. La ubiqué, la llamé, porque viste que es muy chiquito el medio y todos los músicos se conocen. Bueno, eran la novia, ex novia de un músico que fue suplente en mano arriba, entonces la llamé y él me dijo, mirá, a mí, yo no me quiero meter la mejor con ella, de verdad, porque ella es una chica que quiere cantar y le están ofreciendo trabajo y ella va y canta y lo que me dice es, mirá, yo no me quiero meter, a mí no me contrataron como para reemplazarte, pero bueno, sí, están cantando las canciones, los músicos están vendiendo como mano arriba porque me consta eso y, o sea, sí, es así, es un hecho, aunque no se lo digan así, esto es lo que está sucediendo en los hechos. Y en el acuerdo legal ese que tuvieron en su momento, ¿esto estaba estipulado? O sea, ellos podían seguir vendiendo, digamos, shows con el nombre de mano arriba, con, o sea, lo que dice el acuerdo es que todos tenemos que estar en consentimiento para hacer cualquier cosa que tenga que ver con el nombre. Incluso, en diciembre, vinieron a buscarme algunos productores, managers de otros artistas y artistas también para decir, che, hagamos los remixes de las canciones, viste que hubo como un boom de la cumbia, tal, qué sé yo, y salieron un montón de remixes. Bueno, vinieron a, y yo agarré y les escribí a ellos y les dije, chicos, ¿por qué no hacemos esto? Pero, ¿ustedes se llevan los derechos de las canciones lo que a ustedes les corresponde? Y yo lo, cada uno. Yo lo único que quiero es cantarlas y hacer, tipo, promocionar mi música y lo nuevo. Y dijeron que no porque solamente, como que solamente aceptaban si yo no cantaba las canciones afuera de mano arriba. Y vos creés que puede existir. Y uno tiene derecho a seguir con su vida. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Vos creés que hay como quizás, no sé si la palabra es resentimiento, pero que hay un sentimiento doloroso y de enojo por parte de ellos porque vos te abriste de la banda y tu intención obviamente es formar tu carrera solista? Totalmente, sí. O sea, siento que debe haber un dolor para que actúen así. porque no es lo que sucede, ¿no? Cuando la gente hace acciones que no es tan buena es porque tienen atrás algo que es muy lastimado. Tengo una pregunta que es un poquito personal si no querés no la respondas, pero digamos, ¿coincide el momento en el que vos te separás de uno de ellos con que vos te abrís de la banda o estuvieron un tiempo tocando juntos? No, no, de hecho, o sea, yo fui la que terminó la relación y fue empezando, fue en el alrededor del final del 2014. O sea, que la cresta de la ola la hicieron con ustedes ya habiendo sido pareja pero no estando juntos en ese momento. E igual, en ese momento, separados de la pareja pero unidos en la banda, funcionaba todo bien. A ver, te voy a decir que sí, pasé mil cosas, pero no quiero hacerme la víctima solamente porque creo que yo no estaba ahí fuerte, con la autoestima fuerte y para pelear y para marcar los límites. ¿Cómo se llama esta palabra? Como eso de decir no cuando hay marcar límites claros. Hay una palabra. No me sale. Bueno, ya me va a salir. Ya te va a salir. Esto de marcar los límites y decir hasta acá, esto no me gusta, o sea, creo que yo no hice eso a tiempo. En su momento. Y por eso la sufrí hasta ahora, la estoy sufriendo. Y dijiste que al final se terminaron separando como banda a pesar de estar en un gran momento de éxito porque no coincidían en opiniones artísticas. ¿Era dónde aparece también la rotura final de la banda? Yo te diría que no son artísticas porque digamos que arriba del escenario nos llevamos bárbaros. Es increíble esto. Y, o sea, nos ponemos a tocar así como en una reunión familiar y tenemos las mismas referencias musicales. O sea, disfrutamos de la música. O sea, los tres somos artistas y disfrutamos de la música. ¿Y por qué se rompió entonces? No estamos de acuerdo en cómo llevar adelante las relaciones humanas, los vínculos, cómo llevar adelante el proyecto. También siento que para mí es capaz que es mi carrera, es mi vida, es mi cara. Y ellos quizás, no sé, lo ven como más un negocio o algo que tienen ahí, pero yo quizás le tengo otro sentimiento, ¿entendés? Entonces, como que yo siento que me expreso yo a través de mi trabajo en mi profesión. Y ellos quizás lo ves como simplemente un entretenimiento o algo, un negocio, una cosa, una empresita que tienen ahí armada. ¿Nati, lo ya hecho con mano arriba sigue generando dividendos? Y sí, 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 porque tiene un millón de escuchas en Spotify mensualmente. Es una locura, ¿no? Después de tantos años. Canciones que hace tiempo ya no se denuevan. Y sí, hace siete años. ¿Y eso quién lo cobra? Y eso lo estamos cobrando los tres a partir del acuerdo que tuvimos en el 2021. Y todos los años en el medio hasta que ese acuerdo se logró firmar, digamos, que también fue el auge de las canciones. Sí. ¿Tú pudiste cobrar retroactivo por todos esos años que no has? O sea, lo que cobré es muy poco, realmente. Hubieron muchas cosas porque también nosotros habíamos firmado un acuerdo de distribución con una empresa argentina. o sea, que también estaban otras personas incluidas. Entonces, casi no cobré nada prácticamente de ese momento. Lo único que sí pude generar o capitalizarme es a partir de los shows. Que en eso sí, hicimos un montón de shows, por suerte. Pero no, lo que es los derechos, no mucho. Y aparte, es lo típico que los artistas entienden después de que un tiempo de carrera. Cuando empezás, estás como medio mareado de, ay, todo lo que está pasando y no sé qué. Y no entendés que eso de repente es la jubilación de los artistas después. Claro. ¿Qué pasa con el nombre Manu Arriba? Y bueno, yo creo que tendríamos que llegar a un acuerdo con ellos. En algún momento lograr que ellos se comuniquen conmigo y llegar a un acuerdo de qué hacemos. Yo creo que no lo debería usar nadie. Ellos lo están usando. Y sí, sí, están vendiendo la banda. O sea, ellos tienen el mail de contacto Manu Arriba oficial. O sea, que si ustedes mandan, le digo a la gente, mandan un mail ahí o se comunican con las redes de Manu Arriba, se están comunicando con ellos, pero no conmigo. Ese es otro problema. La gente que me quiere contactar a veces conoce Manu Arriba, pero no conoce mi nombre o mis redes. No accede. Por eso también mi campaña de hola, yo soy la que canto. ¿Se acuerdan de esta voz? El cumbia, baby. Y lo meto porque es la única manera. El otro día fui a hacer un giro y entro y la mujer me dice, vos sos cantante, ¿no? Ah, te saqué por la voz. Porque a veces es eso, te conocen la voz, pero no. ¿Y el nombre está registrado? ¿La Dirección Nacional de Propiedades Sí, sí, claro. Exacto. Ellos lo registraron y yo les hice reclamos y recién en el 2021 se hizo de los tres la marca. Somos dueños titulares, un 33%, y tenemos un acuerdo que incluye muchas cosas, que incluye imagen, que incluye las canciones. Claro, pero igual es un acuerdo que no estás respetando. No, porque te sacaron bien con todo eso, pero... Pelí en tantos años, pero no me lo respetan. Está buenísimo, ¿no? Pero ¿para qué sirve ir a firmar, ir a hacer los papeles? Si después... Ah, exacto. Si después lo demás hacen lo que quieren. Por eso lo abro a la opinión pública para preguntar ¿qué se hace en este caso? Pero más allá de la opinión pública, legalmente, si está firmado que vos... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que legalmente viste que demora mucho. O sea, tenés que con un escribano certificar que está pasando esto, después se abre un acta. ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, ya lo estoy haciendo. Perfecto. Pero mi esperanza es que antes nos sentemos a negociar, por eso lo de bajar los videos. O sea, ¿vos querés hablar con ellos y llegar a un acuerdo tranquilamente y sin nada de abogados ni de ningún juicio? Claro, sí, totalmente. Está bueno esto No lo he logrado. Está bueno que lo digas porque si lo escuchan capaz que dicen bueno, estamos mucho más. Capaz que llaman en una... Sí, como para hablar, sí. Llaman a mi abogado. ¿Vos no tenés la esperanza de que un día te llamen a vos? Y es que a mí no me van a llamar. No me van a llamar a mí. Pero tan mal terminó todo como para tomar esta actitud de parte de ellos de ni siquiera responder un mensaje. Y aparentemente, o sea, yo les escribí en una buena. O sea, chicos, yo quiero, no sé, les dije, quiero hacer los remixes de las canciones, pero yo les doy a ustedes los derechos. O sea, no quiero más de lo que me corresponde. Y no es un tema económico, es un tema de, no sé, moral, yo qué sé, es tipo, o de egos también, ¿no? De orgullo. De orgullo. Pura. Sí, hay varias cosas involucradas. ¿Y tú armaste tu banda ahora? Sí, no hay mi banda. Ok. No hay mi banda y yo me presento como mano arriba. Me ocupo, cada vez que alguien consigue mi número y me ve y me dice, te quiero llevar a mi cumple de 15, a mi casamiento, a mi no sé qué, a un boliche, le explico, yo estoy vendiendo Nati Ferrero, no estoy vendiendo mano arriba porque yo no soy mano arriba y no quiero entrar en lío, soy muy respetuosa. Nati Ferrero. Soy Nati Ferrero y banda. Pero sí voy a seguir cantando los temas. Entre paréntesis, ex mano arriba. Sí, pero voy a seguir cantando los temas que yo popularicé y que la gente me pide. Papá, ¿cómo no vas a cantar los temas? Cualquiera puede cantar el tema de cualquiera y la que es la intérprete verdadera no lo puede cantar, es una ridiculez. Es una locura, ¿no? Es muy ridículo. Nati, vamos arriba. Muchas gracias. Mano arriba no, vamos arriba. Vamos arriba. Nati, más arriba. Ahí va, Nati, muy bien, Nati más arriba. Me dijeron el otro día. Bueno, ojalá que se solucione todo. Gracias. De verdad, Nati Ferrero, llérese el aplauso grande para ella. Gracias. Llamase a los 900. Gracias.